Hablaba, eh, nada más ni nada menos de lo que ahora todos están a la expectativa, que es conocer cuál será el equipo que acompañará a Alberto Fernández. Y para eso lo tenemos al Gordo Alfano, que nos va a intentar echar luz sobre esto. ¿Cómo está el día de hoy, que está bastante oscuro? Paula, a ver, ¿qué hizo Alberto Fernández? Puso el pie en el freno hoy. ¿Por qué? Porque pasó de todo. Primero los colegas, nosotros, periodistas, que todo el mundo quiere tener la palabra de Alberto Fernández, ¿viste? Por ahora no hay conferencia de prensa, por ahora está metido en el trabajo toda esta etapa de transición. Por eso tampoco están saliendo a hablar sus principales colaboradores. Claro, hasta tanto él no ha visto. Es como paró, sí, paró la pelota. A ver, ¿Alberto Fernández tiene ya más o menos el esquema de lo que va a hacer su gabinete? Sí, eso está claro. El tema es en qué momento, esto lo conversó y lo va a conversar con Cristina Kirchner, sí, así es. ¿En qué momento lo va a dar? ¿Y es lo que quiere evaluar Antonio Cafiero? Ah, Antonio Cafiero. Mezclea Santiago, lo que quiere va a decir, no, Fernández, quise decir. Lo que lo va a evaluar Alberto Fernández de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la transición. Porque falta, a ver, es un razonamiento que se da en política, falta mucho para el 10 de diciembre. No, claro, es que el desgaste sin que ocurra nada es grande. Entonces, ¿cuál es la idea? Él prefiere que vayan avanzando los equipos de trabajo mientras él cierra el gabinete y que después ya, cerca del 10 de diciembre, él va a ver, el momento lo va a dar. Bueno, a ver, vamos a hablar de gente conocida. Digamos, en el área económica y política están rodeando a Alberto Fernández. A ver, Santiago Cafiero es el hombre de mayor confianza de Alberto Fernández. Sí. Eso está claro, es el hijo de Juan Pablo Cafiero, el dirigente del Grupo de los Ocho, embajador en el Vaticano, dirigente del peronismo. Y con toda una historia política y peronista de Antonio Cafiero. Así que es el hombre de mayor confianza. En materia económica están Cecilia Todesca y Matías Culfa. Son dos asesores junto a Guillermo Nielsen. Son personas a las que él escucha muy bien y se habla que entre ellos podría estar el futuro ministro económico. Pero digo, son los que trabajan específicamente en eso. Porque vamos a ir no solamente esto, después tenemos otra placa con otros nombres. Eduardo de Pedro, a ver, empezó siendo el hombre de Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández. Y empezó a tomar vuelo político, Eduardo de Pedro. Y hoy se lo menciona como posible ministro del Interior, de trabajo, digamos, de distintos lados. ¿Por qué? Porque cimentó una relación con los intendentes, con los gobernadores y con el sindicalismo. Yo siempre digo, a ver, ¿a qué me puede hacer acordar Eduardo de Pedro yendo para atrás? Entonces, en su momento, una figura así que nació como está naciendo Eduardo de Pedro, bueno, fue por ejemplo José Luis Manzano en el menemismo, o el Cotino Cilia con los radicales. Un hombre que va a estar como más atrás, ¿no? En el armado. Sí, un hombre joven. Digamos, por eso yo lo trataba de comparar con otras transiciones. Hoy Eduardo de Pedro creció mucho y tiene esa relación con los gobernadores, con los intendentes. Y todos te dicen, la cámpora y el cristianismo tiene gente muy dura. Guado de Pedro no es un blando, es una persona dura también, pero les cayó bien a los sindicalistas y a los gobernadores. Entonces dicen, tratemos de no probar otro. Preferimos Guado de Pedro. Y todos ellos, digamos, cámpora, cámpora sería de Pedro. Sí, sí, de Pedro. Después Felipe Solá. Felipe Solá, que él fue uno de los primeros en pegar el salto de masa. De masa a Alberto Fernández. Se lo menciona mucho como... Felipe Solá, que siempre se va acomodando, ¿no? Ha pasado por todos los lugares. Hay una famosa frase que, no sé si la había hecho a Secuseo o a Malnati en su momento, que él se hace él y avanza. Sí, está claro, está clarísimo. Y siempre, bueno, él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy se habla que sería una de las personas en el gabinete de Alberto Fernández. Lo acompañó en el viaje a España, ¿te acordás del primer viaje que hace? Claro, por eso se disparó la posibilidad de que sea canciller. Pero además Alberto Fernández, en las oficinas de Felipe Solá, en las oficinas de Alberto Fernández, él siempre tiene un lugarcito para estar. Así que, digamos, esta es una base del equipo. A ver, podemos pasar a otros nombres también que armó la producción. A ver, te decíamos, Guillermo Nielsen, ¿no? Sí. Guillermo Nielsen y Marcela Lozardo son hombres de consulta de Alberto Fernández, todo muy vinculado con la economía. Igual que Nicolás Trota, Nicolás Trota ha actuado muchas veces como una especie de vocero de Alberto Fernández. Se lo ha invitado a programas, ha estado aquí en A Dos Voces. Son personas de extrema confianza de Alberto Fernández. Guillermo Nielsen, ¿te acordás que había tenido su problemita cuando no habló bien de Kicillof? Pero bueno, eso parece que está superado. Un hombre valioso en lo que es renegociación de Deuda. De Deuda, él tiene esa experiencia. Entonces, lo que se está hablando. Después, Leandro Santoro, un hombre que viene del radicalismo, un hombre vinculado con los medios. Se habla también que podría tener algún puesto de eso. También es una persona... Viste cuando se muestra a Alberto Fernández, o se lo mostraba en su despacho, en su casa, con gente de su entorno, siempre aparecía Leandro Santoro. Eduardo Valdés también está desde hace mucho tiempo con Alberto Fernández. Es el hombre del Vaticano. Claro. Es un hombre con mucha llegada al Papa Francisco. Un hombre que en el mismo tiempo ha estado envuelto en la polémica. Sí, en la polémica por el caso D'Alessio y todo eso. Pero es un hombre también de estrecha confianza de Alberto Fernández. Y Daniel Arroyo, que también viene del masismo. Daniel Arroyo es especialista en todo el tema que es desarrollo social. Ya fue ministro de desarrollo social. Exactamente. Estuvo en la provincia, tuvo algún cargo en la nación. O sea que en todo el tema de desarrollo social, asistencia. Él además tiene algunos planes que le llevó a Alberto Fernández. Yo digo, esto que estamos viendo es el entorno de Alberto Fernández. Algunos ocuparán cargos en el ministerio, otros serán secretarios de Estado. O sea, los asesores darán, lo acompañarán, pero es la gente de confianza. Es la gente de confianza. Después tendremos otra cosa. Después hay que ver lo que es la cuerda con Cristina Kirchner, si es que se incorpora a alguno que no es de confianza. Imaginate, ustedes lo hablaban con Daniel Fernández Canedo, con Marcela Pagano, la cantidad de cargos que hay, no más que en el área económica. Además vos tenés que armar todo el tema de trabajo, porque hay una cosa muy importante para Alberto Fernández, y es el tema de la paz social. ¿Por qué? Por las organizaciones sociales piqueteras. Hay muchas que son kirchneristas y le van a dar apoyo, pero está la izquierda, que ya avisó que van a estar en la calle, grabó y que le dio 100 días. Digamos, es un tema muy importante a quien ponga en ese sector. Bueno, a ver, una cosa importante para el Congreso. Y a pesar de que Massa quedó como ahí, tenía una cara, no sé si es que no lo dejaron hablar. No, a ver, las caras de Massa, uno que lo conoce. Punto uno puede ser porque no lo dejaron hablar. Porque al comienzo había trascendido que él iba a hablar, porque encabezaba la lista de diputados. Pero bueno, a ver, se lo da como número opuesto como presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Massa. Lo que pasa es que en todo esto vos también tenés que negociar tu gente, tu sector, qué va a tener en el Gabinete Nacional. Porque, ¿qué es lo que se encuentra Alberto Fernández en este momento? Con una situación del país muy delicada, una transición, un diálogo con el presidente Mauricio Macri, pero también tiene las presiones internas porque cuando pasa esto, nadie quiere quedarse afuera de tener algún cargo. A propósito del Congreso de la Nación, bueno, Gonzalo, así voy a hablar mejor que yo, pero en la Cámara de Diputados no va a haber tenido este resultado que pasó, lo deja acotado, no va a incorporar la cantidad de diputados que... Bueno, sí, en el Senado de la Nación, donde Cristina Kirchner va a tener un bloque como de 15 senadores de ella. Bueno, no los entretengo más con esto. No, hay para charlar mucho, así que quédate cerca. Estoy cerquita. Y quédate con...